Estoy en tu vida, y en la mía estás Dulce es nuestra vida, en general Tú y yo vamos a descubrir, solo ven aquí Hoy tú y yo sabemos dónde ir, así que ven aquí Hoy tú y yo, y nadie más, tenemos nuestro propio hotel Tú y yo tenemos todo aquí, te vamos a divertir Ven a la hotel ya, a nuestra vida